Quiriendo mi felicidad Me alejo a petición de tu orgullo Me iré aunque eres mi necesidad Me marcho Seguro de que te olvide No sé Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar en su aliento Te voy pero te llevo dentro de mí Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo y me amas Y a alguien debemos respeto Te voy a cambiar el nombre En base a lo que has traído Ahora te llamarás gloria Lo tienes bien merecido Queremos de darnos un beso Encerrados en la luna Secreto amor te confieso Te quiero como a mi cura Y puedo cambiar tu nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Para mí tú eres la gloria Para mí tú eres la gloria Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Oye Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Delante de amor Delante de la gente No me mides No suspires No me llames Aunque me ames Delante de la gente Soy tu amigo Hoy te digo Que castigo Que dolor Que dolor Me gustan tus ojos Me gustan tu boca Me aloca Me aloca el roce de tu piel Tu presente Tu presente Tu ayer Me gustas Me gusta todo Me gusta todo De ti Me gustan tus manos Cuando te saludo Y sudo Sudo de nervios De pensar Que pudiera tocar Tu alma Me gusta tu alma Tu alma me gusta Ay me gustas Me gusta amanecer Pensando Que me quieres Soñarte Si soy Al mayor De mis placeres Me gusta todo 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 me gusta Ay de ti Me gusta todo Todo me gusta De ti De ti De ti